Estos son los precandidatos. Debate Colombia. Empezamos con Carolina Hidalgo. Carolina Hidalgo Herrera, abogada con maestría en Derecho Público y Desarrollo Social, actual diputada del PAC por Alajuela y presidenta del Congreso en el primer año de gestión entre el 2018 y el 2019. Sí, saludamos a doña Carolina. Bienvenida a Noticias Colombia en este debate, doña Carolina Hidalgo. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer acompañarles en este debate. Muchísimas gracias. También saludamos a don Huelmer Ramos, economista y actual diputado también por la provincia de Heredia del Partido Acción Ciudadana. Fue ex ministro de Economía en el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís en el periodo anterior. Don Huelmer Ramos, bienvenido a este debate, Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días a Carolina y a don Hernán. Lo mismo que a doña Evelyn y a don Alan y desde luego a todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven. Gracias. Muchas gracias, don Huelmer. Hernán Solano Venegas, ex ministro de Deportes en el gobierno del presidente Carlos Alvarado. Fue viceministro de Juventud en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y también jerarca de Deportes con don Abel Pacheco. Muy buenos días, don Hernán. Este no, muchísimas gracias, Evelyn, Alan, a mis compañeros, Carolina y don Huelmer. Encantadísimo estar acá y poder compartir algunas ideas. Fue observación nada más, fue viceministro de Juventud, pero el gobierno de don Abel Pacheco. Muchas gracias, don Abel Pacheco. Gracias, gracias, don Hernán. Informarles a todos los oyentes, la otra noticia, además del cambio de fecha que nos ha sorprendido esta mañana, es la decisión de doña Marcia González de separarse de la contienda del partido Acción Ciudadana, quien fuera ministra de Justicia también en el actual gobierno, en la primera parte de gestión del presidente Carlos Alvarado. Para poderle explicar a los oyentes, teníamos la confirmación de los cuatro precandidatos. En el caso de doña Marcia, oyentes y doña Evelyn y también el resto de los precandidatos, ella nos confirmó a las nueve y cuarenta y tres minutos de esta mañana por su encargada de prensa que no iba a asistir a este debate. Inclusive con el cambio de fecha la mantuvimos confirmada, sin embargo, ha iniciado este proceso de dejar la contienda y al parecer dar el apoyo a algunos de los precandidatos, lo cual de momento no está plenamente confirmado. Buscamos las declaraciones de doña Marcia previo a este debate para poderlas tener a todos los oyentes. Sin embargo, de parte de su encargada de prensa no ha sido posible, tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Pero, reitero, a las nueve y cuarenta y tres nos canceló la asistencia virtual a este debate que estaba ya previamente agendado desde hace ya varias semanas y lo que se rumora de fuentes muy cercanas que ha podido comprobar Noticias Colombia es que doña Marcia se separa de esta convención interna del Partido de Acción Ciudadana y estaría confirmando el apoyo a don Welmer Ramos, precandidato que lo tenemos esta mañana en el debate. Creo, doña Evelyn, y con el permiso de los precandidatos, tenemos el debate debidamente estructurado, pero ante esas circunstancias lo podemos cambiar un poquito para poder tener la reacción de ellos de estas dos importantes noticias que se han compartido. Primero que nada, doña Carolina, una reacción de parte de suya acerca de este retiro inesperado de doña Marcia y también inesperado para nosotros porque la cancelación fue, como bien dice Alan, a las nueve con cuarenta y tres. Un comentario acerca de esto y una reacción suya. Bueno, me toma por sorpresa la decisión de la compañera y respeto su decisión. Bueno, lamento que una mujer tenga que retirarse de un proceso de convención interna. Seguimos adelante y no tengo duda de que podemos sumar como agrupación política sea quien sea que termine siendo el candidato, la candidata de cara a la presidencia como un solo equipo. Sí, doña Carolina, y también su reacción ante el cambio de fecha del ocho al veintidós de agosto. Respecto también a la decisión tomada por el Tribunal Electoral Interno, entiendo y es momento de solidarizarse con esos cantones y regiones que la están pasando muy mal por esta situación de las lluvias y en las próximas dos semanas adicionales que se suman a este proceso continuaremos trabajando, visitando territorios en proceso de diálogo, construyendo desde la visión de cada persona que para nosotros es muy importante, y decidida a ganar esta convención. Gracias, doña Carolina. Don Welmer. Sí, respecto al cambio de la fecha de la convención, yo soy muy respetuoso de las decisiones que toman las autoridades del partido, también me solidarizo con la difícil situación que están enfrentando tantos costarricenses en esos cantones que han sido golpeados fuertemente por las lluvias, y por lo tanto estaremos haciendo los ajustes para seguir recorriendo el país y llevando nuestra propuesta programática en estas dos semanas entonces que se nos va a quedar más de tiempo para difundir más nuestra posición. respecto a la unión de doña Marcia, yo esperaría que fuera ella la que hablara al respecto. Don Welmer, pero sí hay un acercamiento con su tendencia, a la espera de que ella lo confirme ya plenamente, pero se prevé ese acercamiento, usted lo espera. Hemos estado conversando muy seriamente de la propuesta programática de cada uno y tenemos grandísimas coincidencias al respecto y entonces están los equipos trabajando en esa línea. Muy bien, entonces sí hay acercamientos y ya don Welmer mencionó la palabra unión. Ya podemos prever, Alan, leer entre líneas que sí que va a haber un acercamiento, una especie de fusión. Continuamos entonces. Y hemos buscado, lógicamente, reitero a todos los oyentes, la posición oficial de doña Marcia, lo hemos hecho insistentemente durante esta mañana, inclusive antes de que se confirmara la cancelación de esa asistencia, pero de momento no ha sido posible. Y don Hernán Solano, también su punto de vista sobre ambas noticias que se han compartido en la mañana. Muchísimas gracias, yo respeto mucho la decisión del TEI, del Comité Ejecutivo Nacional, me parece que en este momento nosotros tenemos que estar a la par de la gente que hoy la está pasando mal, ¿verdad? Yo creo que eso es lo principal. El tema de la campaña es algo que puede perfectamente esperar. Con respecto al tema de doña Marcia, yo lo respeto muchísimo, parece que es una decisión que ella y su equipo han tomado. Y yo más bien aprovecho para pedirle a la gente que ha estado con Marcia que mi alternativa es una de que está ahí dispuesta a que conversemos y a que nos unamos por el bien del país. Muchísimas gracias a los tres. Hemos cambiado esta dinámica del debate en la primera parte porque lógicamente nos sorprendieron ambas informaciones, pero bueno, esa es la magia de la radio, también permite esa adaptación a las noticias de última hora que se han ido compartiendo. 11 con 14, perdón, vamos a compartir las reglas de este debate ya para entrar en materia. Las reglas. Debate Colombia. El debate está dividido ya después de que habláramos del cambio de fecha y también del retiro de doña Marcia y la unión, dicha así de esa manera, hacia la tendencia de don Wilmer Ramos. El debate, estas son las reglas, está dividido por bloques. El orden de participación en cada uno fue rifado previamente en una reunión con los representantes de las campañas. En cada bloque estaremos informando el tiempo que cada precandidato tiene disponible para su respuesta y también ya ellos lo conocen de previo. A falta de 30 segundos para que termine su tiempo de respuesta, vamos a escuchar la siguiente identificación. Las campanitas de Colombia, cuando falten 30 segundos y cuando su tiempo haya terminado, sonará la siguiente identificación. Colombia. De esta forma estaremos procediendo a cerrar el micrófono, estaremos dando un tiempo prudencial para que puedan redondear la idea y estaremos cerrando el micrófono de ser necesario. Comenzamos con este debate de Noticias Colombia. Desafío PAC. Debate Colombia. Debate Colombia. ¿Arrancamos ya? Arrancamos. Ok, muy bien. La primera pregunta que les vamos a hacer a ustedes tiene que ver con su partido, el partido Acción Ciudadana, y es la siguiente. ¿Qué se juega el PAC con esta elección? Hay una especie de sismicidad dentro del partido, se cambia la fecha, se retira un precandidato, a la vez hay una serie de escándalos políticos, sociales y económicos que hacen prever que una tercera elección es sumamente complicada. Entonces, la pregunta es, ¿qué se juega el PAC con esta elección que enfrentarán ustedes ahora en agosto? Comenzamos este periodo de respuestas ya, el primer bloque, con doña Carolina Hidalgo, minuto treinta, ya previamente rifada este orden. Doña Carolina, adelante. El partido Acción Ciudadana se ha caracterizado por ser un partido que ha venido a romper los moldes tradicionales de hacer política. Ha llevado los mejores perfiles, ha sin duda alguna sumado a los mejores estándares de hacer acciones o realizar acciones contundentes e incidencia en la acción pública y política. Con lo cual yo no dudo que el partido no solo participará de manera fuerte y decidida en la próxima elección, sino también con ideas innovadoras, rompiendo aquellas recetas tradicionales o resultados esperados o proyecciones de lo que suelen ser esas elecciones tradicionales. Creo que en este caso el partido demostrará una vez más que es ese partido de visión de siglo veintiuno, moderno, con visión verde y que por supuesto puede ofertar dentro del proceso electoral sólidas propuestas que además unifiquen al partido. Si es cierto, hay oportunidad para la mejora, sin duda alguna, pero lo haremos como agrupación, cerraremos filas e iremos a ganar una tercera vez la presidencia de la República. Muchas gracias, doña Carolina Hidalgo. Muchas gracias. Don Hernán Solano, le replanteo la pregunta. ¿Qué los hace pensar que van por un tercer periodo cuando hay estafas de por medio, cuando hay un gran nivel de desempleo, cuando en ocho años el país no logró vencer el gran nivel de pobreza que se ha venido arrastrando? ¿Qué los hace pensar que son merecedores de un tercer periodo? Muchísimas gracias. Yo creo que estamos en una democracia muy fuerte. El Partido de Acción Ciudadana ha sido un partido que ha incurrido, digamos, como una alternativa más dentro de la situación del país. Entonces, hay muchísimas cosas que el Partido de Acción Ciudadana a lo largo de estos años también ha impulsado con muchísimo éxito. Yo creo que el tema de la desigualdad, el tema de cerrar brechas, son parte de los procesos que nosotros tenemos que seguir impulsando, que hemos venido impulsando en el tema de educación, que hemos venido impulsando en el tema de las soluciones sociales a las personas. El tema de la puente, el desarrollo, ha sido un éxito total, digamos, en la administración de Luis Guillermo Solici, que se extendió también en la administración de don Carlos Alvarado. El tema de la infraestructura, no solamente la infraestructura que estamos viendo aquí en San José, la infraestructura que se está haciendo también en las comunidades, en los territorios, no solamente en el tema de carreteras, sino también la infraestructura que se está desarrollando como nunca antes, en los colegios y escuelas de este país, igualmente también en lo que se está impulsando, en la infraestructura deportiva, que ha sido muy importante. Yo creo que el Partido de Acción Ciudadana es una alternativa para el país y para la gente absolutamente necesaria. Gracias, don Hernán. Don Huelme Ramos, también, ¿cuál es ese desafío que tiene el Partido Acción Ciudadana? ¿Qué se juega? ¿Y qué les hace creer que son merecedores? Luego de estos dos periodos. Costa Rica se ha caracterizado políticamente por tener una oferta de desarrollo muy sesgada únicamente a un sector económico y esto ha hecho que se concentre muchísimo la riqueza, que se genere desempleo, que haya un déficit fiscal muy grande, que el crecimiento de las regiones haya sido inequitativo y es el Partido de Acción Ciudadana el que ha venido a llenar ese centro exactamente con una política que permite el crecimiento participativo con responsabilidad ambiental, incluyendo a los jóvenes y a las mujeres. Y esta propuesta programática que estamos presentando de nuevo hacia el país es la propuesta programática que verdaderamente nos permite a nosotros crecer con equidad, con oportunidades para todos, con la suficiencia, con los suficientes equilibrios entre las diferentes regiones de Costa Rica y estoy seguro que desde esta perspectiva vamos a tener una vez más nosotros el voto de los costarricenses porque representamos esa ideal de Costa Rica inclusiva, solidaria y responsable ambientalmente y con participación amplia de jóvenes, mujeres y demás. Para eso nos estamos nosotros comprometiendo a generar una serie de acciones concretas, concretas en el campo de apoyar la inclusión efectiva de las mujeres en los procesos productivos y los jóvenes en los procesos productivos. Hay ciertos roles que se vienen desempeñando en Costa Rica con el Estado culturalmente a las mujeres que tenemos que de alguna manera quitarlos y ahora lo vamos a proponer como para poder... Gracias, don Welmer. Gracias. Muchas gracias, don Welmer Ramos. Ahí escuchábamos el Columbia, que se nos acababa ese minuto y medio. Vamos con el segundo bloque de preguntas. 11 con 22. Vamos con este segundo bloque que lo hemos denominado el desafío país. Y es la siguiente pregunta, la misma para todos los precandidatos. ¿En qué estado consideran ustedes que se encuentra el país después de estos dos gobiernos del partido Acción Ciudadana? En los últimos ocho años, ¿cuáles han sido los desaciertos y los aciertos de estas administraciones del partido? En el orden previamente rifado, le corresponde a don Welmer Ramos abrir este bloque minuto 30. De respuesta, don Welmer. Yo creo que Costa Rica hoy es un país diferente de cuando lo tomó el PAC. Si ustedes recordarán, era un país sumamente conflictivo en los gobiernos anteriores, en que teníamos una infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa de baja calidad, e incluso infraestructura vial. En eso Costa Rica ha avanzado mucho en el ordenamiento de todo lo que es las políticas sociales. Antes había demasiada participación política en el otorgamiento de las ayudas. Hoy esto se ha transparentado y tenemos todos los programas sociales mucho más dirigidos, verdaderamente y focalizados a quienes verdaderamente los necesitan. El país también ha avanzado en lo que es Banca para el Desarrollo, en lo que es también el desarrollo territorial. Claro que hemos enfrentado una serie de problemas muy serios. En la primera administración tuvimos un fenómeno del niño terrible que nos provocó grandes pérdidas en todo el Pacífico, pero estuvo el huracán Nate y el otro que también nos hicieron daño. Y en este gobierno se vino una pandemia que ya cuando teníamos arreglados los problemas fiscales para empezar a desarrollar este país, nos ha ocurrido que se viene la pandemia del COVID, que nos ha golpeado fuertemente. Sí, gracias. Don Huelva, le quedan por ahí unos segunditos. ¿Por lo menos un desacierto que hayan tenido las administraciones? Bueno, algunos desaciertos actuales. Tal vez es que dentro de esta conformación tan fragmentada políticamente, entregamos mucho el poder económico a grupos que no correspondían exactamente a la visión del Partido de Acción Ciudadana. Gracias, don Huelva. Carolina Hidalgo, ¿en qué estado consideran que se encuentra el país después de estos dos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana? ¿Cuáles son los desaciertos y los aciertos de estas administraciones? Creo que el país se encuentra avanzando hacia un esquema de desarrollo innovador a partir de su gran estabilidad económica. Y aquí decir que uno de los aciertos claro y sólido de ambas administraciones ha sido entrarle a los problemas estructurales, sobre todo en manejo de la eficiencia de los recursos públicos que no se le dio gestión en las anteriores administraciones. Aunque no sean temas populares, nosotros como agrupación política le hemos centrado y hemos demostrado que es posible realizar reformas que esperan más de dos décadas. Una de ellas, sin duda alguna, el tema de la reforma fiscal. En el caso de la administración de Luis Guillermo, el porcentaje de pobreza disminuyó y se le apostó a un índice de medición de la pobreza multidimensional, así como un mayor acercamiento a los sectores y poblaciones que tradicionalmente no se acercaban a estos espacios de toma de decisiones como el caso de la población con discapacidad como priorizada. También el logro del superado y primario en esta administración como resultado de ese compromiso. Los desaciertos, sí, creo que le debemos a la ciudadanía la sectorización, la mejora en el transporte público y una reforma al sector vivienda. Muchas gracias. Gracias, doña Carolina. Hernán Solano, nos toca don Hernán Solano, un minuto treinta también para la respuesta, recuerden, aciertos y desaciertos también. Adelante, don Hernán, creo que tiene apagado el micrófono. Ahí estamos, don Hernán. No, no podemos ocultar, como en todo gobierno, que se cometen errores y hay desaciertos y uno tiene que aceptarlos. Me parece que en el gobierno de Guillermo Solís el tema de no entrarle al tema del déficit fiscal y a la reforma fiscal fue un error. Yo creo que tenemos que asumir, cuando asumimos los gobiernos, tenemos que asumirlo con lo que eso conlleva, ¿verdad?, y todas las responsabilidades. Pero también tenemos que, paralelo a eso, saber que, como lo dije ahora, el tema del puente, el desarrollo, fue un total éxito, inclusive dirigido por el actual presidente de la República. La Agenda de Derechos Humanos, especialmente para aquellas personas que requerían sentirse incluidas y que formaran parte, obviamente, de esta Costa Rica, fue otro de los grandes avances de ese gobierno. Como lo decía ahora, no bueno, el tema que se dio con las emergencias a nivel de Costa Rica, se le enfrentó con mucho éxito. Y en este gobierno, pues, como lo planteaba doña Carolina, se le enfrentó con responsabilidad a muchos de los temas estructurales que hay que hacer. No podemos jugar con el país, no podemos mentirle a la gente. Y creo que lo hicimos. Uno de los grandes avances, por ejemplo, que lo estamos viendo, es la construcción de hospitales. El tema, en el AIA también se hicieron grandes construcciones, también para, especialmente, la gente en las zonas indígenas y Guanacaste. Muchas gracias, don Hernán. Gracias por esta respuesta. Once con veintiocho minutos en este debate de Colombia del Partido Acción Ciudadana. Arrancamos con la pregunta directa en el debate Colombia y por un orden que ha sido previamente rifado, empezamos con usted, don Hernán. Don Hernán, usted deja el Ministerio de Deportes para ser el primero en postular su nombre para esta precandidatura, lo cual nos toma con sorpresa porque los otros dos precandidatos, pues, vienen de la Asamblea Legislativa. ¿Qué lo motiva? Porque la verdad es que yo creo que para todos fue sorprendente. Nunca ni siquiera sospechamos de sus aspiraciones presidenciales. ¿Qué es lo que a usted lo motiva para postular su nombre? Minuto treinta, don Hernán. Gracias. No, muchísimas gracias. No, la motivación principal es, yo estoy preocupado por la situación del país en su conjunto, ¿verdad? O sea, siento que hay una gran polarización, que hay una gran división por diferentes temas, en algunas cosas con razón, en otras sin razón, y yo creo que en este momento, pues, tenemos que dedicarnos a unir al país y, en lo personal, soy un creyente absoluto, total, determinado, que el diálogo, que la construcción de acuerdos, que el escucha con vocación y con autenticidad, tiene que ser lo que nos marca a nosotros en la conducción de un país. Y a mí me parece que las grandes soluciones que este país requiere, requiere que todos nos juntemos, indistintamente de donde estemos, para poder poner la plataforma que necesitamos nosotros para desarrollarnos. Creo que no podemos seguir en el camino donde nos enfrentamos cada quien desde sus propias trincheras y que al final el resultado va en contra del crecimiento y del desarrollo. Y entonces, en esa dirección, a mí me parece que, efectivamente, eso es lo que más me motiva, esa es la decisión determinada que yo tomé, eso es lo que yo le quiero ofrecer a los costarricenses, en función de que, obviamente, más allá de los partidos, ¿verdad?, estemos todos juntos, la sociedad civil, los sectores, indiferentemente de donde estemos, y logremos grandes acuerdos en los años. Muchas gracias, don Hernán Solano. Bueno, vamos a escuchar también la pregunta para don Welmer Ramos, que es el segundo en este bloque. Don Welmer, a usted también se le recuerda por su gestión en el Ministerio de Economía y, de cierta forma, vinculado también con el tema del cemento chino. Se mantienen, lógicamente, las investigaciones judiciales al respecto y todavía algunos expedientes que están pendientes de acusación en la Fiscalía de la República. Su posición al respecto y si esto, ese recuerdo que tiene el costarricense y todo este caso tan polémico del último gobierno, si le puede afectar, le puede perjudicar en esta postulación, don Welmer. Minuto y treinta para la respuesta. Muchas gracias por esa pregunta. Mire, Costa Rica tenía un gran duopolio del cemento que le encarecía el precio a este país hasta en un 40% por encima de lo que pagaban en Centroamérica. Y entonces, desde el programa de gobierno, desde el plan anual operativo, se planteó la reforma de ese mercado y de otros mercados que tenían algunas limitaciones para que operaran como duopolios o monopolios en Costa Rica. Yo, con gran acierto, llevamos adelante el cambio en un reglamento que tenía elementos que eran totalmente atípicos porque restringían el mercado a la participación externa y es un cambio que lo llevaría adelante cuantas veces sean necesarios, digo yo, en la historia para poder bajar el costo. Que alguien cometiera un error después con estas cosas y que políticamente se haya querido hacer un ligamen con figuras políticas creo que es parte de ese juego político que tanto daño está haciendo a Costa Rica. Si hay algo que me enorgullece a mí es haber dado luchas por hacer los mercados más justos, más equitativos, más competitivos en pro de bajarle el costo de la vida a todos los costarricenses. Gracias, don Huelme Ramos. Doña Carolina, usted se ha denominado una hija del PAC pero en los cuatro, en los ocho años del PAC ha habido un hueco fiscal, se da el escándalo del cemento chino, ocurre la UPAT, se conoce del caso Cochinilla, la gran estafa al Tribunal Supremo de Elecciones. Lo cierto es que el PAC que nace como el encargado de combatir la ética pues no es totalmente ético, no todas las personas son éticas dentro del PAC. ¿Qué le hace pensar a usted que el PAC realmente merece gobernar cuatro años más? Este partido se ha comprometido desde sus inicios en mejorar los estándares y la forma sobre cómo se hace política. Esa fue una de las razones principales que nos convocó a esta agrupación política, ha sido vehemente los señalamientos y ahora más que nunca debe ser coherente tanto para seguir construyendo normativa, prácticas que generen rendición de cuentas como también a lo interno. Claramente hay espacio para la aceptación de errores para asumir las responsabilidades correspondientes pero continúa el Partido de Acción Ciudadana con esta agenda desde la Asamblea Legislativa como bancada y también como administración hemos solicitado la necesidad de, por ejemplo, transparentar las votaciones en las elecciones y designaciones que hace la Asamblea Legislativa en mejorar la prioridad y procedimientos disciplinarios para las diputadas y los diputados y además hemos sido vehementes a investigaciones fundamentales que tienen que ver cómo bandas organizadas posiblemente vinculadas con el narcotráfico se han relacionado con diferentes bancadas y agrupaciones políticas no es nuestro caso y queremos continuar construyendo país desde esa rendición de cuentas, desde esa transparencia y esa lucha contra la corrupción ahora más que nunca coherentes y decididos y decididas a continuar con esta agenda Gracias doña Carolina Hidalgo 11 con 35 de la mañana en este debate Colombia con tres de los precandidatos del Partido de Acción Ciudadana recordarle a los oyentes que se están incorporando a esta señal que doña Marcia González estaría confirmando ya plenamente y con su propia voz en próximas horas su decisión de separarse de la contienda electoral en el Partido de Acción Ciudadana por tal motivo a las 9 y 43 de esta mañana nos canceló su asistencia a este debate que estaba previamente agendado entramos a un bloque que también esperamos muchísimo en los debates que ha organizado Colombia con el resto de partidos políticos porque nos permite doña Evelyn escuchar las propuestas concretas de los candidatos o precandidatos en este caso sobre temas muy actuales uno de ellos es el tema de corrupción que evidentemente está en la agenda pública luego también de conocerse el caso Cochinilla que quizá es lo más reciente hace poco más de un mes así que en este bloque vamos a escuchar propuestas de tres temas en específico el primero es corrupción y cada uno tiene dos minutos para poder desarrollar la respuesta comenzando según la rifa previa con doña Carolina Hidalgo medidas concretas para el combate de la corrupción Carolina Hidalgo adelante dos minutos en el marco de la discusión de la inclusión de Costa Rica a la OSD nos comprometimos con aplicar todos los estándares que esta organización tiene en la lucha contra la corrupción uno de ellos tiene que ver con planes preventivos tanto dentro de la administración pública como invitar a organizaciones privadas como empresas que sobre todo tienen relaciones de contratación administrativa con el Estado de aplicar estos planes preventivos con lo cual hacer una apuesta importante en medidas de contención o de evitar que estas conductas se den es fundamental la otra es la aplicación sólida desde la administración pública de todo lo que tiene que ver con la normativa nueva de cohecho y soborno transnacional y nacional que es una normativa recientemente aprobada dentro de la asamblea legislativa que pretende justamente generar sanciones disuasorias y contundentes para la lucha contra la corrupción adicional a eso hay una agenda legislativa que hay que priorizar en la cual nuestra bancada ha estado decidida a sumar esfuerzos pero que no ha contado con la voluntad política de otras bancadas para poder hacer la realidad una de ellas como lo dije tiene que ver con la ley de probidad que permite sancionar y castigar a las y los diputados que no cumplan con estos parámetros la posibilidad de hacer públicas las votaciones y también las nuevas aplicaciones que establece la ley de contratación administrativa la lucha contra la corrupción es un compromiso de todas las costarricenses y los costarricenses en todos los ámbitos darle fortaleza a las denuncias y a las herramientas que tienen las personas que denuncian para tener incentivos el cuido del anonimato y además ser contundente en las consecuencias que tiene un flagelo como este Gracias doña Carolina el segundo candidato a responder la pregunta de cómo abordará este tema es precisamente don Huelmer Ramos Sí, muchas gracias un tema importantísimo en este momento hay una parte de esa corrupción que hay que combatirla a través de transparentar mucho más lo que son las compras públicas hoy en día el país cuenta con los mecanismos para que todos los ciudadanos podamos saber qué está comprando el Estado a quién le está comprando a qué precios y cuántas cantidades está comprando hoy en día existe el SICOP pero no es fácil ingresar y poder constatar esas compras públicas creo que esto hay que hacerlo urgentemente para que cada costarricense pueda convertirse en un auditor directo lo otro es hay que pasar la ley de extinción de dominio para que se le puedan incautar los bienes a los que a través del lavado de dinero y la creación de riqueza que no pueden explicar están haciendo de esto un negocio hoy en día también podemos tenemos nosotros que ir a establecer ciertos estándares para pagos máximos en obras públicas y en esto necesitamos arreglar bastante lo que es la contratación administrativa que muchas veces se parte de diseños que ya están mal hechos para luego una vez que han sido adjudicados comenzar a hacerle adendas creo que hay que además de adoptar toda la agenda que está proponiendo la OVDE COHECHO y otros cambios que hay que hacer en este país pero la transparencia y darle más fuerza a la ley en el caso de la contratación administrativa nos van a ayudar a bajarle los costos de las compras del Estado y además a que nos ahorremos muchísimo dinero porque la corrupción si algo tiene es que está frenando el crecimiento económico y eso no nos conviene a nadie gracias don Huelme Ramos por esta respuesta dos minutos también para don Hernán Solano soluciones concretas propuestas concretas para combatir la corrupción en la función pública Muchas gracias don Alan varias cosas uno asegurar el presupuesto al Ministerio Público y a las policías especializadas como doy vota precisamente para que tengan las posibilidades de poder hacer las investigaciones como hemos venido viendo y obviamente tener esa plataforma necesaria que requerimos todas y todos dentro de un espacio de autonomía como es evidentemente el Poder Judicial yo creo que eso es absolutamente necesario no podemos minimizar esa posibilidad de contar con los recursos públicos para poder hacer las investigaciones que se requieran dos que me parece que es muy importante es el que nosotros podamos tener profesionales de diferentes disciplinas que podrían estar en el Ministerio de Planificación Nacional y que no trabajen específicamente para una institución de manera permanente sino que puedan estar trasladándose de una institución a otra dependiendo del proyecto que se va a realizar de tal forma que eso pueda generar espacios de control desde la misma desde los mismos funcionarios institucionales yo creo que eso no solamente genera ahorros importantes dentro de instituciones públicas sino que permite precisamente que diferentes personas cambien de posiciones y que con ello obviamente evitemos actos de corrupción como los que vimos y estamos viendo el CONAR la otra parte tiene que ver con el gobierno abierto o sea seguir en esa línea que ha venido el gobierno planteando el SICO tenemos que entrar en un estado digital porque eso significa que ahí está el SICO que tiene que ser amigable para la ciudadanía para los grupos de ciudadanos que puedan hacer trabajos evidentemente de control ciudadano me parece que eso también tenemos que seguirlo y apoyo también el tema de la ley de extinción de dominio me parece que es absolutamente muy importante y que tenemos que avanzar muchas gracias 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 muchas gracias ahí se nos acabó el tiempo los doce minutos vamos entonces con doña Carolina Hidalgo doña Carolina Hidalgo propuestas para atacar este problema del desempleo doña Carolina dos minutos comprendo que esto ha sido una de las principales preocupaciones incertidumbre que han vivido cada uno de nuestros hogares costarricenses una de las principales dificultades que se han enfrentado los pequeños y medianos emprendimientos es el pago de las cargas sociales con lo cual mi apuesta será a la reducción de las mismas para los pequeños y medianos emprendimientos y de manera paulatina o en un proceso en el que en primera instancia se incentive la contratación de mujeres la incorporación de las mismas dentro de las empresas disminuyendo las cargas de una mayor manera cuando estas son incorporadas dentro de las agrupaciones económicas el segundo elemento que me parece fundamental es poder apostar al bilingüismo no importa la edad no importa la región no importa el grado de escolaridad darle esta herramienta del manejo del inglés a la mayor cantidad de costarricenses para poder posicionar mejor nuestros bienes y servicios como una tercera acción la reinserción en la secundaria 60% de la población con posibilidad de trabajar no ha finalizado la secundaria con lo cual brindar herramientas oportunidades y programas mucho más accesibles para terminar esta educación le permitirá a muchas costarricenses poder posicionarse mejor y con más herramientas en el mercado laboral la cuarta acción tenemos el uso y la producción del canal ya que es una un mercado que costarrica tiene que explotar en el que tiene una gran oportunidad y por último el financiamiento y acompañamiento en capacitación a las pymes y mi pymes no solo hacerle accesible el financiamiento sino también acompañarles en potenciar mejor sus productos para nosotros y nosotras cada persona importa y darles oportunidades es fundamental muchas gracias doña Carolina Hidalgo y no se falta en este bloque don Huelmer Ramos dos minutos también propuestas concretas para atacar el desempleo don Huelmer yo creo que hay que hacer una reactivación económica desde adentro y desde abajo desde las pymes que son las que usan más intensivamente el empleo en Costa Rica para esto yo he propuesto que las compras que hace el estado todas aquellas que se puedan hacer a empresas nacionales las hagamos en condiciones de precio y demás pero estoy seguro que por ahí podemos nosotros generar un mercado grande para hacer reactivación y reactivación inclusiva tenemos que ir con un plan nacional de formalización de microempresas tenemos muchísimas microempresas que tienen grandes capacidades pero que necesitan un proceso de formalización y eso es ingresar al pago de las cargas sociales de manera paulatina y pero con acompañamiento de parte de Lina de parte de las instituciones del estado y con acceso al crédito a través de las redes de avales y garantías que tiene el estado es urgente también un plan nacional de encadenamientos productivos tenemos aquí grandes empresas que son muy dinámicas pero tienen están comprando los insumos afuera que los pueden hacer aquí directamente necesitamos potenciar mucho más la red de cuido para liberar a las mujeres de un rol que se les ha dado del cuido de los niños y de los ancianos y que les inhibe a capacitarse y a participar en el empleo y ahí hay un gran campo de acción en cuanto a red de cuido y economía también de los cuidados pero jamás podemos ir a ampliar las jornadas laborales a 12 horas porque eso sería volver a situaciones antiguas y que las principales afectadas serían las mujeres de este país que tienen después de que salir de una jornada a recoger los niños necesitamos nosotros también desentrabar el país pero desentrabarlo como ya dije antes que es el ciudadano cuando se acerque al estado reciba todos los servicios que sean gracias sobre las espaldas a las personas gracias don welmer vamos al tercer tema del debate y el tercer tema es la obra pública luego del fuerte golpe por el caso cochinilla cómo recobrar la confianza y el desarrollo en el desarrollo de la infraestructura con más controles cómo hacerlo si ya el caso de la cochinilla destapó que inclusive con controles se hicieron favores los dineros fluyeron a manos llenas en momentos en los cuales al país le hace falta el dinero más que nunca y este caso pues conmovió la opinión pública y puso en evidencia un caso de corrupción pocas veces visto empezamos con la respuesta de Carolina Hidalgo gracias creo que este caso le permite a Costa Rica reformular mucho de la interacción que el Estado ha tenido con las empresas privadas esto se da gracias a la valiente denuncia que realizan personas lo primero me parece fundamental es incentivar la forma en que se realizan las denuncias es decir dar mejores condiciones para que las personas se atrevan a hacer estos planteamientos ya que hoy día hay un gran temor de parte de las y los funcionarios públicos a realizar las denuncias cuidar el anonimato darle respaldo a esas investigaciones por supuesto procurar la debida documentación de casos de corrupción es fundamental si bien es cierto es una herramienta antigua lo cierto es que no se ha podido incidir suficiente es usual el comentario cuando uno visita distintos espacios en el territorio donde la gente dice yo creo que aquí hay un caso de cochinilla adicional otro acá otro acá bueno porque no se hacen las denuncias donde está el seguimiento de esas sospechas otras personas dicen no tengo dudas pero tampoco tengo pruebas pero cómo conseguir las pruebas de estos casos va a ser fundamental y fortalecer esas herramientas que tenga el poder judicial para realizar estas investigaciones por eso yo hacía especial énfasis en la norma de cohecho nacional y transnacional porque medidas disuasorias claridad en las funciones por supuesto el acompañamiento para que sea un debido proceso puede hacer esa transformación y las decisiones o la aplicación de las sanciones sin titubeo respecto a lo que se defina tanto en tribunales como en los procedimientos administrativos va a permitir transparentar y mejorar las condiciones en que la administración pública realiza sus funciones además de apostar a la prevención en estos casos anticorrupción hay muy pocas oportunidades o poca inversión de tiempo en prevenciones de acciones anticorrupción y eso va a ser fundamental además de la trazabilidad que se le puede dar a los procesos desde la digitalización gracias gracias doña Carolina don huelmer ramos dos minutos como recobrar la confianza también en obra pública adelante una de las cosas que yo he planteado es acabar con las puertas giratorias aquí en este país hay muchos órganos que regulan diferentes actividades que están tomados por los que son regulados y entonces los intereses que se defienden son los intereses de grupos y no el interés social que es el que tiene que defenderse y hay que entonces en ese sentido necesitamos un ente como el CONAVI no puede estar permeado por las empresas que generan la obra lo otro es la descentralización de la obra las municipalidades y las asociaciones de desarrollo pueden hacer mucho más obra ya lo vimos con la ley 81-14 como fueron capaces de atender mucho mejor la obra pública en el campo que se les dio y hay que darle más participación también a las asociaciones de desarrollo integral para que ellos sean también cuiden de que las obras se hagan con calidad y se hagan en el tiempo y con los recursos que están asignados a ellos el otro es el diseño de las obras no es necesario que el Estado esté diseñando siempre porque ahí se hacen diseños malos para después ir a decir que lo que se licitó no alcanza y que hay que ponerle más veamos la carretera San Carlos San Ramón que empezó en 60 millones de dólares y va por 300 y aún siguen encontrando problemas en diseño lo otro es transparentar como dije las compras del Estado para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a quién le están comprando a cómo y en qué cantidades y todos nos volvamos auditores y el otro gran tema es que hay que fiscalizar muy bien cómo se están financiando las campañas políticas en Costa Rica porque aún tenemos que si bien no pueden hacer aportes sí pueden comprar bonos y entonces ahí se vuelve en una forma de financiamiento un poco disimulado yo creo que hay que generar los mecanismos para que las campañas políticas se financien también de manera mucho más transparente muchas gracias don Huelme Ramos y cerramos muchas gracias don Huelme Ramos y cerramos este bloque de preguntas con don Hernán Solano dos minutos también para su respuesta don Hernán gracias Alan yo reitero lo que planteé anteriormente me parece que el Estado creo que podría ser el Ministerio de Planificación que tenga funcionarios acá de funcionarios especializados que dependiendo de las obras y las tareas que se vayan a realizar se han trasladado de una institución a otra eso me parece que va a permitir que un funcionario no esté permanentemente en la institución sino que podamos utilizarlo dependiendo de donde se ocupe y eso obviamente genera movilidad y permite que efectivamente no se vaya construyendo alguna relación permanente en el tiempo que lleve a actos de corrupción como lo que nosotros vimos en el tema de cochinillo o sea ahí hay una construcción se tejió durante muchísimos años una relación ¿verdad? y no estamos hablando de dos ni cuatro años entonces yo creo que eso es muy importante lo otro es valorar la posibilidad de que los jefes de produría puedan ser nombrados por el ministro eso significa que el ministro o la ministra asuma la responsabilidad política de a quien está nombrando sus capacidades ¿verdad? de tal forma que no estén tampoco de manera permanente porque eso también podría llevar a ese tipo de relaciones o por lo menos que se puedan estar cambiando de una institución a otra lo otro que yo planteaba aquí tiene que ver evidentemente con el CIPOC yo creo que ya los diputados aprobaron que toda la institucionalidad pública tiene que ir a CIPOC eso no se estaba dando estamos pasando hacia allí a mí me parece que eso es absolutamente importante y lo otro es que instituciones independientes ¿verdad? o empresas independientes puedan hacer los diseños ¿verdad? y no sean las mismas que construyen y estén dentro del mismo sistema de las que construyen y diseñan las universidades públicas pueden ser un medio para hacer diseños muchas gracias don Hernán son las once con cincuenta y ocho pasamos entonces al quinto bloque de nuestro debate que se llama el oyente pregunta los oyentes preguntan debate Colombia doña Evelyn y oyentes de Colombia ya casi al mediodía recién nos acaba de llegar un paréntesis en medio del debate nos llegó a la redacción de Noticias Colombia ya las declaraciones de doña Marcia González que reiteramos no participa en el debate porque se retira de esta contienda interna en el partido Acción Ciudadana confirmándole el apoyo a don Huelme Ramos que ya nos confirmaba en el inicio del debate que si existían conversaciones de hecho nos envían un video pregrabado lógicamente donde está doña Marcia con don Huelme Ramos ahí en el Parque Nacional confirmando entonces esta adhesión el PAC para la convención del veintidós de agosto tendrá entonces a tres precandidatos que son los que estamos escuchando en este debate Colombia ya estaremos informando en nuestra página columbia.co.cr ya Valeria está preparando esa nota para que también puedan ustedes repasar ese video la confirmación ya que ya la manejábamos desde la mañana de doña Marcia González confirmando el apoyo a la tendencia de don Huelme Ramos son las once con cincuenta y nueve el oyente pregunta y es que como lo hicimos en los anteriores debates pedimos a los oyentes que nos enviaran consultas esta es la primera que les pregunten a estos candidatos cómo van a meterle la cirugía en bisturía a nuestra educación en todo aspecto seleccionando el mejor personal haciéndolo bilingüe para que los alumnos tengan más oportunidades la verdad es que el país se merece nos aclaramos mucho de que tenemos buena educación pero en realidad no estamos en el decimo quinto piso está la educación privada y nosotros los otros pobres están en el sótano y eso no puede ser muchas gracias a la oyente que nos dejaba esta pregunta en una de las ediciones de la mañana de noticias columbia sobre el tema de educación y cómo cerrar esa brecha propuestas concretas pide también la oyente según la rifa previa comienza doña carolina hidalgo con dos minutos tiene toda la razón quien genera la pregunta de que esa educación es fundamental ya lo decía yo el 60% de las personas desempleadas no ha finalizado la secundaria con lo cual generar desde el MEP programas mucho más accesibles para que quienes hoy día no han finalizado esta educación lo puedan hacer una de las posibilidades es ahora que tenemos la virtualidad colegios nocturnos virtuales o clases virtuales mucho más accesibles a las condiciones de quienes necesitan también llevar un ingreso a sus hogares que esa ha sido justamente una de las principales razones que hace que puedan pues que deserten del programa de formación la otra que es fundamental que la pandemia hizo visible es la necesidad de trabajar con Fonatel movilizándolo desde el espacio de su tela hacia un lugar que sea de mucha mayor incidencia cuando tomamos la decisión de cambiar hacia el modelo de telecomunicaciones pues este fondo lo que quería era la solidarización de esta conectividad y eso no se ha logrado al día de hoy dentro del MEP y también de nuestros sistemas de formación hay que hacer revisiones pertinentes una de ellas es el marco nacional de cualificaciones el otro es sacarle el mayor provecho a la educación dual la necesidad de la obligatoriedad también de la educación preescolar el enfoque educación cuando que tenga a él y la estudiante como centro para la toma de decisiones una evaluación de los profesores de manera tal que tenga mayor incidencia pero apostarle a la calidad de la educación para todas las personas no importa el territorio no importa la clase social va a continuar siendo el eje diferenciador para Costa Rica muchas gracias doña Carolina Hidalgo seguimos con el siguiente oyente o la siguiente oyente que pregunta nos falta don Hernán Solano y don Guelmer Ramos dos minutos don Hernán Solano para esta respuesta sobre el tema de educación creo que todos coincidimos en que necesitamos una educación bilingüe creo que todas y todos coincidimos en que tenemos que cerrar las brechas de la calidad de la educación me parece que todos coincidimos en que estamos en una época donde la virtualidad nos está generando a nosotros muchísimas opciones creo que una de las circunstancias que está sucediendo es que los maestros y los profesores le estamos dando más importancia a los informes que a la calidad del tiempo que ellos tienen que darle a los estudiantes creo que tenemos que darle más importancia a los resultados de los estudiantes fruto del tiempo que los profesores le dedican a ellos que los informes en papeles que nosotros le cargamos y que inclusive genera problemas de seguridad y salud ocupacional y me parece que en esa dirección tenemos que ir a un gran acuerdo nacional yo creo mucho en la competencia y eso significa que deberíamos pensar inclusive en poner a competir a las mismas instituciones públicas dirigidas en muchos casos también con gran participación de los mismos padres y madres de familia de tal forma que haya cierta descentralización y la virtualidad nos permita generar clases muy didácticas de muy alta calidad que un estudiante indiferentemente de donde esté o sea barrio colorado pueda acceder a ellas eso significa que tenemos que llevar hogares conectados y centros inteligentes me parece que una alianza en la que tenemos que poner los puentes y trabajar muy juntos sin enfrentarnos tiene que ver con Azutel y que llevemos adelante todo este proceso en todo esto lo resumo en que construyamos un acuerdo nacional entre todas las partes porque me parece que la educación es la base de todas las soluciones que requerimos para el país muchas gracias don Hernán escuchamos a don Wilmer Ramos si muchas gracias este es un tema pero trascendente para este país de cada 100 alumnos que ingresan a primer grado en escuela solo 46 están saliendo con bachillerato y un país que apuesta a insertarse en la economía mundial y a producir bienes de altísimo valor agregado no puede permitirse esto porque a los que estamos dejando con la peor educación es a los sectores más vulnerables el método con que estamos educando no está enamorando al estudiante para quedarse dentro del sistema al contrario lo está intimidando pero no solo es un método que aleja al estudiante sino que también los profesores están abrumados en una serie de prácticas que no les ayudan en el proceso de aprender la educación tenemos que cambiar el método para que no sigamos excluyendo a tantos estudiantes pero la el otro asunto es que tiene que haber acceso a la tecnología de manera generalizada y en esto tenemos nosotros planes para que todos los estudiantes indistintamente de la capacidad económica que tengan no se queden atrás por brecha digital hay que ampliar los horarios educativos en aquellos lugares donde son más vulnerables para que los estudiantes tengan la mejor educación si no le damos la mejor educación a los más pobres estamos discriminando en contra de ellos y eso está sucediendo actualmente podemos perfectamente hoy en día ampliar horarios para que tengan acceso a mucho más educación en idiomas en tecnología y además pero necesitamos también recapacitar a los jóvenes que ya salieron del proceso y que están sin emplearse y ahí tenemos recursos para dar la formación técnica necesaria que ellos requieren para incorporarse a los procesos productivos tenemos que hacer un gran cambio en educación y eso lo estaremos proponiendo muchas gracias don huelmer ramos también a todos los precandidatos vamos con la segunda pregunta que nos dejó también un oyente de colombia la escuchamos mi nombre es víctor solano de turrialba desde la primera campaña del pack de luis guillermo solís el tema principal era combatir la tradicional entre comillas corrupción que se venía dando a través de los años sin embargo con dos presidencias más bien se han incrementado y se han acumulado grandes cantidades de corrupciones y casos empezando inclusive por el mismo partido que hizo un falso testimonio documental y que fue condenada a una multa más los casos de cochinilla más los casos del cementazo más los de otros casos entonces que garantice que ustedes vayan a eliminar lo que hace ocho años o más estaban dispuestos a eliminar y no lo han podido hacer gracias a don víctor desde turrialba yo sé precandidatos que hemos y precandidata que hemos abordado ya el tema de la corrupción pero dejamos la pregunta porque el oyente toca un tema que también ha sido fundamental en la campaña y es este pago que el PAC debe cumplir con la procuraduría con el tribunal supremo de elecciones y con el estado que lógicamente todavía debe agotar una segunda etapa instancias judiciales para confirmar el monto total pero aquí el oyente habla en general del tema de corrupción y no deja de lado un tema que sabemos ha sido polémico y que el PAC debe resolver también no le impide participar en el proceso electoral pero sí que debe saldar esa deuda con el estado para referirse a este tema 12 minutos comenzando con don Hernán Solano don Hernán Muchísimas gracias don don Víctor Solano no tenemos que aceptar que sí que en el partido se cometió un error un grave error nunca se debe haber cometido y tiene que asumirse con esa misma interesa el pago de 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 la deuda que en este momento el partido de la deuda tiene con el país ahí no hay más explicación que dar segundo en el tema de la corrupción creo que tenemos que abordarlo como país yo estoy proponiendo la creación de impulsar instalar el consejo consultivo económico social y creo que ese tema de la corrupción debe ser uno de los temas en que nos tenemos que juntar todas y todos como país indistintamente a qué sector estemos precisamente para generar una propuesta integral donde todos los costalicenses podamos generar las plataformas y los instrumentos para atacar la corrupción con absoluta determinación esto no es un tema solo de un partido político o solo de un candidato me parece que es una propuesta que debemos hacer todos los costalicenses muchas gracias muchas gracias don Hernán sigue la precandidata y la diputada Carolina Hidalgo efectivamente el partido ha dicho en este caso de la estafa que fue un error asume la responsabilidad y le toca pues pagar los montos que los jueces así lo han definido como precandidaturas hemos acompañado el trabajo del comité ejecutivo nacional en la recolección de donaciones y esperemos que pague cuanto antes considero que a pesar de esto el partido ha demostrado su compromiso con la lucha con la anticorrupción y además desde la asamblea legislativa hemos apoyado cada una de las investigaciones que se han establecido en ese espacio para poder dilucidar y resolver casos que el país está analizando como esos espacios de mejora tanto en infraestructura y en relación con el narcotráfico que desgraciadamente se ha venido dando con las distintas bancadas políticas también insisto hay que trabajar en medidas remediales de prevención tanto del ejecutivo como del legislativo y no dudar cuando se tienen que aplicar las consecuencias de quienes cometen estos casos muchas gracias doña Carolina Hidalgo y cerramos esta pregunta dos minutos para don Huelme Ramos Sí muchas gracias el partido Acción Ciudadana ha sido categórico en que en aceptar las consecuencias de este error que asumieron que que se cometió y responder con la responsabilidad de pagar todos los lo que los tribunales han señalado para eso como como se ha dicho aquí hay una cruzada en el partido para recoger esos fondos y hemos establecido ya incluso los plazos en que se debe hacer la corrupción es un tema que hay que prevenir que hay que sancionar y que hay que tener mecanismos para que para que haya transparencia y que no y evitarla en lo que se pueda sin embargo el grave problema es la impunidad cuando hay impunidad ahí sí que entonces estamos en el peor de los mundos y yo creo que hemos ido a través de estos dos gobiernos en mejorando en mejorar las leyes para combatir la impunidad y que haya justicia pronta y cumplida pero también tenemos que tener claro que la corrupción a veces no está en los altos mandos sino que también se está dando en los bandos medios y entonces ahí sí que tenemos nosotros que lo que venía señalando antes transparentar todas las acciones del estado para que los ciudadanos podamos tener mucho más control y podamos frenar pero aquí lo fundamental es el que la hace que la pague y desde esa perspectiva creo que el país sí ha venido avanzando fortaleciendo leyes y que han venido también transparentando el accionar del estado gracias don welmer ramos pasamos entonces con la tercera pregunta de los oyentes jose sandí morales para servirles mi pregunta sería cómo harían ustedes como precandidatos para cambiar la imagen pública de su partido para que no los afecten las votaciones en la credibilidad y en la convias de apuesta en ustedes gracias aquí es una pregunta que nos deja jose oyente de colombia más de carácter personal cómo podemos confiar en ustedes como precandidatos de el partido acción ciudadana en caso de que sean electos como aspirantes a la presidencia comenzamos esta ronda con doña carolina hidalgo que también en la rifa previa fue quien ganó este primer lugar para contestar dos minutos doña carolina en primera instancia demostrar lo que el partido acción ciudadana siempre ha hecho en sus procesos electorales demostrar la solidez de sus propuestas siempre hemos sido un partido muy responsable en trabajar un plan de gobierno sólido con datos con presupuesto estimaciones de presupuestos que permitan ejecutar todos nuestros planteamientos y en los debates y en los diferentes y los diferentes espacios de análisis de el voto siempre hemos sido una agrupación seria y contundente en este planteamiento además de mostrar que muchos de nuestros planteamientos tanto desde hace 20 años como en las dos administraciones se han cumplido dijimos que íbamos trabajar duro íbamos a priorizar la estabilidad económica lo hicimos con la reforma fiscal dijimos que íbamos a hacer la reforma al reglamento aunque tuviera de la asamblea legislativa aunque tuviera 20 años sin hacerse y se gestó dijimos que íbamos a hacer la reforma a la ley de contratación y también lo cumplimos dijimos que nuestra apuesta sobre infraestructura vial iba a ser contundente y la hemos cumplido entonces también ese recorrido de planteamientos acciones y obras que hemos planteado en el pasado como la hemos logrado consolidar en estas dos administraciones que no hablen no sean las palabras las que demuestren nuestra seriedad de los planteamientos sino las acciones que hemos dejado en este paso de las dos administraciones eso generará confianza además creo en nuestra habilidad de empatizar con las dificultades que tienen hoy los ciudadanos y plantear una agenda de futuro con las principales preocupaciones no mirando hacia el pasado gracias doña Carolina don huelmer ramos adelante con su respuesta si yo creo que lo más importante en esto es la coherencia que se ha demostrado a través del tiempo entre lo que uno propone y lo que uno hace yo he hecho propuestas muy claras respecto a disminuir el costo de la vida de los costarricenses y hacer que el dinero les alcance y desde esa perspectiva también la coherencia que uno hace y la coherencia también de conciencia yo por ejemplo he propuesto luchar contra la usura tasas de interés abusivamente altas que existían en Costa Rica llevarlas hacia abajo lo logramos hoy Costa Rica tiene tasas para tarjetas de crédito del 33% cuando hace tan solo un año las tasas eran del 60% luchar por el costo de las transacciones a través de los datáfonos y lo logramos con una ley que las bajó del 10 y del 12% que castigaban principalmente a los más pobres y logramos bajarlas a niveles del 2 y medio y que van a seguir bajando tanto las tasas de usura como las de datáfonos también llevamos adelante una ley de quiebras para salvar empresas en vez de quebrarlas cuando entran en problemas financieros e incluso personas estamos con una ley para bajar el costo de los medicamentos que son abusivos en este país y que se aprovechan del dolor de la gente y de la defensa de la vida entonces hay que tener una coherencia grande entre lo que se dice y lo que se hace por ejemplo en temas de las leyes que se están proponiendo ustedes pueden ver que no he seguido incluso muchas veces lo que proponen las mayorías o los grupos neoliberales en Costa Rica yo no estoy de acuerdo con el tema de objeción de conciencia no estoy de acuerdo en jornadas de 12 horas para sin pago de horas extras no estoy de acuerdo en la venta de CONAPE etcétera entonces eso tiene que ser muy claro la coherencia que uno ha venido demostrando políticamente para que los costarricenses puedan tener confianza en que vamos a seguirlo siendo a través de la acción en el estado costarricense gracias don welmer y cerramos esta pregunta con don hernán solano dos minutos don hernán para para el ciudadano que ha preguntado es mi absoluta determinación de que creo que tenemos que tomar en cuenta a todos y todos los costarricenses pero ante todo con absoluta viéndolo a los ojos no estoy comprometido ni con ningún sector sea este empresarial o sea este gremiano me parece que los que llegamos y queremos aspirar a la presidencia de la república tenemos que estar comprometidos con la gente el estar comprometido con algún gremio indiferentemente cual sea nos amarra en las ideas que tenemos que nosotros llevar adelante pero además en esas negociaciones de un país que está muy dividido muy polarizado pero además algo que es muy importante yo creo que tenemos que apostar como le ha venido apostando el partido de la acción se van a hacer el partido del futuro yo estoy completamente convencido en impulsar el tema del estado digital el tema de las frecuencias el tema del cinco eje generar las nuevas aprovechar los nuevos empleos de alto conocimiento pero además eso genera un estado digital que nos permita a nosotros inclusive disminuir de manera importante los alquileres trabajos compartidos entre las mismas instituciones públicas para no estar generando dobles gastos yo creo que tenemos que ir en esa dirección y lo que ha venido proponiendo no como una imposición sino como una propuesta para que todos la podamos abrazar es bueno si podemos hacer una constituyente definir los diputados de manera directa elegir a la procuradora general de la república o a la contralora a la fiscala general por votación directa de los ciudadanos muchas gracias don Hernán nos hacen llegar también esta pregunta que piensan acerca de que el poder ejecutivo desconvocara el día de ayer el proyecto de voto informado que estaba listo para aprobarse en segundo debate y que tiene que aprobarse en los primeros días de agosto por los plazos al ser una reforma electoral para obligar a los candidatos a presentar su CV y sus propuestas el expediente es el 22.414 para que los candidatos inclusive a diputaciones presenten su hoja de vida su currículum que sea una forma también de de transparencia estaba ya para votarse en segundo debate y bueno por una dinámica del congreso se retiró ese proyecto pero acá les podemos también preguntar a ustedes cuál va a ser también la estrategia para garantizar que tengamos buenos diputados que sabemos es una crítica también muy fuerte por parte de los ciudadanos a la asamblea legislativa esta pregunta no estaba en el esquema de debate recién nos acaba de de llegar pero queremos también rápidamente escuchar las opiniones de de ustedes qué tal si comenzamos con doña Carolina Hidalgo pero es fundamental apoyar en el segundo debate este proyecto para brindarle a las y los costarricenses esa información básica de quienes están postulando tanto a la presidencia como a las diputaciones apoyamos decididamente el primer debate este proyecto no está en la agenda de hoy porque estamos dándole prioridad a los temas ambientales que no han sido prioritarios para muchas bancadas en estos cuatro años para nosotros lo es y en los últimos años en los últimos en el último trato de este cuatrienio donde podemos priorizar la agenda pues apostamos a que Costa Rica tome decisiones contundentes en materia ambiental esa primera instancia respecto a los perfiles de las y los diputados nuestras bancadas siempre se han caracterizado por los perfiles más altos de formación académica y de experiencia profesional no creo que esta sea la excepción la asamblea nacional tendrá una reflexión importante de cuáles podrán ser esas personas con los mejores perfiles para incidir más en Costa Rica comentaremos estos espacios y debates amplios que caracterizan además a nuestra agrupación política y nuestro compromiso con llevar perfiles altos que posisionen los temas importantes como es justamente la materia ambiental que estamos priorizando hoy día no tengo duda que avanzaremos con estas reformas electorales también desde ese otro espacio gracias gracias doña Carolina don Wilmer Ramos también su punto de vista diputado de la república sí esto es un tema muy importante yo voté en primer debate este proyecto porque que el elector sepa a quien está eligiendo pues es lo más importante que puede haber en una democracia creo que también deben establecerse otros sistemas para verdaderamente poder escoger de manera más directa a los diputados y entonces ahí hay también algunos debates al respecto el PAC sí se ha caracterizado por tener mecanismos de cómo hace la selección para que los que opten para esos puestos pues tengan un perfil adecuado a las circunstancias del país y que conozcan el estado y demás este proyecto ha sido retirado ayer porque tenemos una agenda muy importante una agenda para poner a Costa Rica como un país en que no se pueda explotar el petróleo y el gas por la contaminación que eso genera pero también porque hay un proyecto de ley que se nos puede acabar el plazo y que es un crédito para cambiar y darle capacidad a las poblaciones costeras que hoy están en una situación muy vulnerable y en condición de pobreza para que ellos puedan establecer ahí microempresas puedan buscar formas asociativas de explotar los recursos marinos de manera sostenible pero de manera participativa y donde el valor agregado y la riqueza que se genere quede en esas sociedades es por eso que fue retirado ese proyecto pero esperamos que apenas vuelva a la agenda normal le demos el segundo debate y este país pueda gozar del voto informado como lo establece ese proyecto gracias don welmer don hernán solano por favor de acuerdo evidentemente en el proyecto creo que lo está explicando mi bien don welmer las razones este segundo creo que es muy importante y creo que nos toca tanto a Carolina don welmer y a mí indiferentemente quien de nosotros sea el que gane la convención la decisión precisamente de empujar el tema de las candidaturas a diputada que obviamente nos represente en la asamblea legislativa y creo que en esa dirección pues tenemos que todos estar comprometidos pero lo más importante que es lo que yo he venido planteando es que por medio de una constituyente podamos definir la elección de los diputados de manera directa inclusive yo estoy planteando que sea por distritos electorales no por un tema de provincias que la gente los ciudadanos puedan elegir a la diputada o al diputado ya no en una lista donde va un grupo donde usted puede votar por una persona en la que no quiere sino en las personas que usted considera que son las correctas yo creo que tenemos que dar ese avance importantísimo en el país gracias don Hernán 12 con 26 minutos nos están reportando gracias a todos los precandidatos nos están reportando que don Huelme Ramos se nos fue se nos fue de la señal en este momento vamos a pedirle a don Daniel Calvo si podemos hacer un corte comercial para poder establecer la señal con don Huelme y poderlo tener en este momento ya sea por señal Zoom o también vía telefónica así que dice Paola que se les descargó la batería bueno vamos a esperar a que la carguen ok vamos a esperar entonces para mantener el debate nos quedan dos bloques más el sexto y el séptimo ya para finalizar este intercambio de ideas así que vamos a hacer un pequeño receso no nos había pasado ningún otro debate pero bueno son situaciones técnicas que pueden suceder con este debate que hemos decidido hacerlo también de manera virtual por igualdad de condiciones con el resto de los partidos liberación y también el partido unidad así que nos separamos por un instante vamos a hacer este corte comercial para cumplir con compromiso cerrar el debate y también más adelante después de la una alrededor de la una vendremos con el noticiero de Noticias Colombia doce veintisiete una breve pausa este es el debate con los precandidatos del PAC síganos también en columbia.co.cr y en las redes sociales con el hashtag debate columbia debate columbia que por qué elegir a la UIA porque somos la U privada con los mejores precios del país por nuestras becas con validaciones gratis y convenios internacionales desde el día uno de tu carrera pero sobre todo porque te preparamos para tu futuro hoy contactanos en uia.ac.cr o al veintidós doce cinco cinco doble cero matrícula abierta trabaja en el sector de industria alimentaria el INA le invita a participar en la jornada de webinars del quinto congreso tecnología e innovación en las pymes del sector industria alimentaria del veintiséis de mayo al veinte de octubre podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr INA tecnología e innovación para la empleabilidad ¿Quieres sentir el placer de pedir desde la app de delivery más grande de Latinoamérica? Restaurantes mercados envíos farmacias y más descargala toca el punto P en tu celular y deja que la satisfacción entre a tu vida pedidos ya el placer de pedir baterías alcalinas maxel máximo poder máxima duración para los juguetes de los niños el control remoto de la tele el ratón de la compu la linterna la radio portátil el reloj de pared duran diez veces más que las baterías comunes con tecnología y calidad japonesa cien por ciento garantizada baterías alcalinas maxel adquirila en pulperías supermercados almacenes de electrónica principales tiendas por departamento y perreterías del país para el detector de humo el reloj despertador la cámara la rasuradora la lámpara la báscula el teléfono inalámbrico baterías alcalinas maxel soy Lorena Bogantes y yo Oscar Ugarte y queremos invitarles para que nos acompañen todos los días a partir de las cinco de la tarde en nuestra tercera edición de Noticias Colombia Noticias Colombia Si la sala cuarta encontrará algún vicio algún vicio de constitucionalidad El salario de todos los funcionarios públicos nuestros se gestiona con recursos públicos 260 empresas cerraron sus puertas el sector más grande en términos de empleo formal la actualidad el análisis de los hechos más relevantes impactantes los sucesos la economía recuerde de lunes a viernes a las cinco de la tarde en nuestra tercera edición los esperamos este es el debate con los precandidatos del PAC síganos también en columbia.co.cr India doce con treinta en Noticias Colombia en esta cobertura especial debate del partido Acción Ciudadana convención el próximo veintidós de agosto hemos procurado tener este espacio también con el PAC como lo hicimos con liberación con la unidad para el voto informado los partidos que tomaron la decisión de elegir candidato en una convención abierta el resto lo ha hecho por una asamblea y algunos todavía tienen pendiente ese proceso lógicamente más adelante tendremos ya cuando caliente la campaña el debate con todos los aspirantes a la presidencia de la república entramos a este sexto bloque ya tenemos a los tres precandidatos nuevamente conectados con nosotros vía suma entramos ya a la recta final en este bloque doña Evelyn y oyentes como lo hemos hecho también en otras ocasiones damos la posibilidad de un intercambio de ideas de manera libre a cada uno de los precandidatos ellos podrán escoger a uno de sus rivales para hacerle una pregunta en un minuto el candidato escogido tendrá dos minutos para la respuesta y luego un minuto de réplica esa va a ser la dinámica en este siguiente bloque así es Alan son las doce con treinta y uno y empezamos con don Welmer Ramos don Welmer escoge entonces en un minuto y plantea la pregunta a uno de sus contrincantes en este debate don Welmer no se escucha no lo escuchamos vamos a ver si lo podemos escuchar ya lo vemos acá en imagen ahora sí perfecto muy bien don Welmer usted escoge a quién le va a hacer la pregunta a don Hernán adelante don Hernán ¿qué opina de mi propuesta para procurar que el Estado realice las compras de todos los insumos posibles a los productores nacionales? lo planteo porque me parece muy importante proteger la producción agrícola nacional y las pymes en general y creo que esto puede ayudar mucho a la reactivación ¿dónde es don Hernán para la respuesta adelante? gracias bueno yo lo que creo don Welmer y estoy totalmente de acuerdo es en utilizar el mecanismo del PAI ¿verdad? el programa interno del CNP ¿verdad? de compras yo creo que inclusive está por ley donde nosotros podamos por medio del PAI comprarle a precios justos precisamente a los agricultores a las organizaciones asociativas las cooperativas venderle evidentemente a precios justos a la misma institucionalidad pública y eso por una cosa que es muy importante es cada agricultor y cada persona que está en el campo porque nosotros le podamos pagar bien por medio del PAI va a ir a gastar esa plata en la pulpería del barrio va a ir a gastar esa plata en el restaurante del barrio va a ir a comprar las ropitas y la compra en el barrio eso genera dinamización de la economía local y a mí parece que eso es absolutamente importante para poder lograrlo ¿verdad? entonces y además genera una mayor capacidad de producción en la misma dirección de una seguridad alimentaria nutricional a la que nosotros tenemos que apostarle entonces yo creo que esa dirección tenemos que hacerlo propiciando evidentemente todas aquellas actividades que generan a partir de ahí desarrollo de empleo lo cual que es para nosotros absolutamente muy importante Muy bien tiene oportunidad de la réplica don Huelme Ramos con un minuto por favor Sí, de acuerdo don Hernán si hay algo que necesitan nuestras pymes y nuestra producción nacional es mercado y ese mercado en las compras del Estado en lo que necesita para comedores escolares cárceles hospitales etcétera es el mercado base para hacer el desarrollo de las empresas nacionales los países en desarrollo están recurriendo a estos mecanismos para la reactivación económica y lograr mucho más encadenamientos productivos si esto se acompaña con acompañamiento empresarial pongo solo un ejemplo el Estado ahorra dinero pero el productor recibe más dinero hoy en día un quintal de frijoles en Upala se lo pagan a un productor a 28 mil y el gobierno tendría que comprarlo en 78 mil en una góndola si el Estado paga 40 mil le paga más al productor y se ahorra una cantidad importante de dinero esta maravilla la permiten las compras del Estado y tenemos que ir por esta medida para reactivar nuestra economía y fomentar nuestros activos Muchas gracias don Huelmer le toca ahora a don Hernán Solano en un minuto plantear la pregunta y escoge también al precandidato para esa respuesta don Hernán Muchísimas gracias a Carolina yo sé que Carolina está muy involucrada en estos temas y yo veo al partido como un partido que ha asumido y ha asumido los retos de ser el partido del futuro entonces el tema de la movilidad urbana todo el tema de la interconexión que nosotros tenemos aquí el tema del tren por ejemplo eléctrico ¿qué piensa usted sobre esto? ¿de lo que nosotros debamos entrarle o no en esta dirección? Doña Carolina con dos minutos de respuesta adelante Gracias Hernán creo que el partido tiene que enfocarse y desde una administración Hidalgo Herbera sería decidida la inversión y toda la infraestructura relacionada con el tren eléctrico de pasajeros el tren de carga hacia Limón y todo lo que tenga que ver con el esquema de inversión de la pirámide de movilidad gestar los acuerdos necesarios para la transformación de todo lo que tiene que ver con el sector una de las prioridades es empezar a transparentar las decisiones que se gestan desde los diferentes consejos uno que es fundamental y que afecta a toda la ciudadanía es la transparencia en las decisiones del CTP del Consejo de Transporte Público no es posible que a las puertas de las concesiones hacia las y los operadores de transporte público esas decisiones se tomen a puertas cerradas sin transparencia y por eso hemos presentado un proyecto en la Asamblea Legislativa que he liderado y que pretendo al menos transparentar toda esa gestión ¿por qué? porque da en primera instancia mayor posibilidad de la transparencia de esa gestión y por supuesto pone en el centro a la ciudadanía para que pueda auditar cada ciudadano ciudadana a quién se le están dando estas concesiones cuáles son los criterios y poder realmente generar un transporte público eficiente la sectorización es una deuda que tenemos como poder ejecutivo para la ciudadanía y también hay que apostarle de manera fuerte implique las transformaciones que tenga que implicar Don Hernán su réplica por favor Señor muchísimas gracias yo estoy muy comprometido en el tema por ejemplo de las ciclorías a mí me parece que eso es absolutamente importante y yo apoyaría con mucha fuerza un esfuerzo que me parece maravilloso que es el de las rutas natural urbanas sobre el río Torres en María Aguilar aquí estamos ahí que podemos extenderlo es un proceso del sector empresarial privado que yo creo que el Estado tiene que meterse en esta dirección absolutamente igual he planteado el tema de que nosotros podamos cambiar parte de la frutilla vehicular a vehículos eléctricos ¿verdad? porque eso es muy importante en todo este proceso evidentemente con el tema del tren eléctrico nosotros tenemos que ponernos como país de futuro y no como país del pasado Gracias Don Hernán doce con treinta y ocho Le corresponde a Doña Carolina Hidalgo cerrar este bloque ella plantea la pregunta a alguno de sus rivales en esta contienda Doña Carolina adelante un minuto Gracias quisiera hacer la consulta a Don Hernán Don Hernán estudios recientes en Costa Rica sobre salud mental plantean que seis de cada diez personas presentan síntomas relacionados con la depresión también que un treinta y dos por ciento de la población tuvo condiciones críticas de salud mental en medio de la pandemia ¿cuál serían sus planteamientos para atender la salud mental en Costa Rica? Dos minutos Don Hernán adelante Gracias Doña Carolina yo creo que el tema de la salud mental es un tema integral son muchas variables que jueguen en eso yo en esto quiero lanzar un programa muy agresivo donde está el Ministerio de Salud en la CACO con la licencia del Seguro Social el Ministerio de Trabajo por medio del Consejo de Salud Ocupacional el Instituto con la licencia del Deporte y la Recreación para cuatro cosas importantes una tiene que ver con el desarrollo de actividades deportivas y culturales en los barrios en todos los barrios de este país eso significa implementos deportivos profesores gente que está acompañando todo este proceso que hoy se hace dos que es muy importante también el tema de el apoyo a todo lo que es el deporte desde la base hasta el alto rendimiento y tres todo lo que tiene que ver con los eventos deportivos que lleven a la práctica del deporte y la cultura todo ello junto con el Consejo de Salud Ocupacional impulsando propuestas programas de estos dentro del empresariado nacional dentro de las empresas en esto estoy yo comprometido con absoluta determinación de asignar cerca de 100 millones de dólares primero para que evidentemente el deporte de alto rendimiento desde la liga menor ya esté subsanado pero además para que podamos impulsar el deporte y la cultura desde los propios barrios ¿verdad? y desde el salud ocupacional a todo el sector empresarial gracias don Hernán y le corresponde a doña Carolina ese minuto de réplica adelante tengo claridad que en todos los hogares costarricenses hemos vivido situaciones preocupantes sobre nuestra salud mental en medio de la pandemia con lo cual veo fundamental garantizar el derecho a la salud mental de las y los costarricenses fortaleciendo este trabajo desde un enfoque de derechos humanos que priorice la prevención la atención la rehabilitación y la reinserción de las personas que han vivido situación de depresión y principales problemas y además dejando de lado el enfoque de la exclusión o estigmatización de quienes viven problemas de salud mental impulsaría además el proyecto que he presentado hoy de derecho al duelo que le permite tres días pagados a cada persona que tenga la pérdida de un familiar cercano para poder sobrepasar esa difícil situación y pueda atenderse y priorizarse estos procesos emocionales que cada persona importa y esos espacios de salud integral son fundamentales muchas gracias doña Carolina son las doce con cuarenta y dos nos vamos al bloque final mensaje final debate columbia muy bien en este mensaje final alan estimados oyentes cada candidato tendrá un minuto y medio para dar su mensaje de cierre aquel que quiere que se le quede la memoria de quienes nos han acompañado tan amablemente desde las once de la mañana en un debate en el cual hemos pedido propuestas hemos pedido ideas hemos escuchado la voz de la gente hemos tenido réplicas hemos tenido la interacción del público hemos tratado de dar una visión muy pero muy global acerca de lo que del partido acción ciudadana está planteando de cara a las elecciones del dos mil veintidós así como lo vinimos haciendo alan con el partido unidad social cristiana y con el partido liberación nacional empieza con el minuto y medio el candidato hernanzolano muchísimas gracias Evelyn a todos y a todos los costarricenses les quiero proponer acá que me acompañen en esta carrera uno porque quiero unir a este país creo que tenemos que trabajar juntos escucharnos con autenticidad y poder jalar la carreta como nosotros requerimos para poder todos juntos tener ese objetivo pero dos que es muy importante esto hemos que generar empleo empleo en lo inmediato creo que que nosotros entremos con fuerza en convertir a Costa Rica en un centro de atracción de eventos deportivos internacionales nos va a generar nosotros una reactivación del turismo y por tanto de los empleos el que podamos generar el PAI como instrumento de desarrollo de la agricultura y el agricultor para estar a la parte con créditos baratos y con capital semilla y por último también dentro de toda esta propuesta es el apoyo total a todo lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento liga menores la cultura para que podamos desarrollar a partir de allí una generación también económica porque muchos de los muchachos deportistas son nuestros embajadores de marca país muchas gracias don Hernán Solano también minuto 30 doña Carolina Hidalgo para este mensaje final y cierre del debate Costa Rica necesita nuevos liderazgos que atiendan los problemas más urgentes de formas innovadoras un país que pueda resolver las desigualdades económicas las desigualdades territoriales las desigualdades en educación y las desigualdades para las poblaciones históricamente excluidas yo quiero presidir yo quiero presidir un país con economía verde que pueda priorizar a las pymes y mi pymes que además tenga un transporte público eficiente y amigable con el ambiente un país que garantice el acceso a la salud a la educación y a los derechos humanos también quiero un país que vea hacia el futuro y no hacia las prácticas de los años noventa nuestro partido tiene una deuda con las mujeres y es la posibilidad de que nosotras representemos a esta agrupación de cara al proceso nacional y llevar a una mujer a la presidencia quiero un país que ponga en el centro a las personas donde cada una de nosotras importa gracias doña Carolina y el mensaje final lo dará Welmer Ramos don Welmer muchas gracias es el problema principal que tiene Costa Rica en este momento es el desempleo y son problemas económicos yo quiero ser presidente de una Costa Rica donde la gente prospere y la gente a través del trabajo alcance una vida digna pero con responsabilidad ambiental y también con la participación de las mujeres de manera integral por eso estoy proponiendo cómo reactivar la economía desde adentro desde abajo cómo generar una red de cuido amplia que le permita a todas esas mujeres que hoy tienen asignado de manera injusta un rol social de cuido de los ancianos y de los niños poder liberarse de eso y poder participar activamente en el trabajo en la educación y poder vivir una vida más plena pero queremos una Costa Rica también más desentrabada donde empresas grandes y pequeñas puedan hacer su actividad más fácilmente y un país donde la plata le alcance a la gente y para eso hay que luchar por reformar los mercados y darle mucho más capacidades a las empresas pequeñas esa es la Costa Rica que yo quiero para el futuro Muchísimas gracias a los tres precandidatos del partido Acción Ciudadana Alan creo que hemos concluido este debate hemos tratado de darles a ustedes diferentes aspectos de estas tres personas repetimos la otra precandidata doña Marcia González ex ministra de justicia se retiró a las nueve con cuarenta y tres nos envía el mensaje de que ella se retira de la contienda y ya tenemos inclusive el video que había grabado con don Huelme Ramos si se confirma el apoyo a don Huelme Ramos así que para el partido Acción Ciudadana el próximo veintidós de agosto porque también esta mañana hubo cambio de fecha se pasa del ocho al veintidós de agosto estarán eligiendo entonces candidato presidencial doña Carolina muchísimas gracias diputada de la república don Hernán Solano también ex ministro de deportes don Huelme Ramos diputado gracias por este tiempo gracias también a los gracias a los tres a sus equipos de campaña con los cuales estuvimos coordinando para poder hacer realidad este debate gracias a todos y feliz tarde para los precandidatos y así terminamos doña Evelyn este espacio de noticias Colombia ya viene también el noticiero ya está listo Luis Diego Marín para el repaso de noticias lo que ha ocurrido en las últimas horas hay informaciones muy importantes también en el tema de salud y por supuesto el seguimiento a las lluvias para luego dar paso también a toda la programación deportiva aquí a través de Colombia y nos preparamos para la cobertura de la convención el próximo veintidós de agosto muchísimas gracias a todos ustedes gracias precandidatos muy amables muy amables por exponernos sus ideas y sobre todo gracias a ustedes público de Colombia por seguir este debate y gracias a los compañeros Alberto Zamora en la parte web Daniel Calvo con controles y el tiempo del debate gracias a Valeria Martínez a Luis Diego Marín el apoyo en redacción también para hacer posible este debate así cumplimos con los debates de liberación la unidad y del partido acción ciudadana lógicamente ya para el mes de enero nos preparamos desde este momento para el debate presidencial pensando ya en la elección del próximo veintidós de febrero es ese compromiso de Colombia también que usted se pueda generar su propia opinión y su propio punto de vista gracias a todos de mi parte feliz tarde feliz tarde quedamos con Luis Diego Marín hasta luego oyentes